¡Adiós, mamacita! ¿Qué se siente ser? Ser feliz Solamente cuando tomas No llenar ese vacío Porque únicamente es mío Por eso es que te abandonas Y es que siempre ha sido así Lo que quiero Lo consigo A tu nombre alzo mi copa Pues yo dormiré con otra Y tú soñarás conmigo Me lo dije, corazón ¿Quién lastima a este cabrón? Siempre tiene su castigo Dime cómo quieres Que te explique Que por más que llores Y supliques Yo ya no vuelvo contigo La verdad Si me arrepiento Por haberte Conocido Y vete Porque causas Me enajenar Creo que en realidad Tienes problemas Cuando quieres que te paguen Solo quiero que te largues Y si quieres propina Nomás avise mi amor Te lo doy en efectivo ¡Ay no más!